Vamos a empezar el desmontaje, el desarme de la Smith & Welson Vamos a empezar desarmando la parte de arriba Le quitamos el resorte, el tubo cañón Ahora le quitaremos la tapa Mi primera vez desarmando esta, el sistema Smith & Welson Pero es muy parecido con la Glock, muy parecido Ahí voy a retirar este, y ahí ya volvemos con la continuación del video Ya retiré el pino, como pueden ver Este Ahora le pegamos las dos masas Ya esta Y vamos a empezar ahora por el Vamos a tocar la parte de abajo El botón 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 Una vez retirado el botón El botón Y ahora vamos a retirar La parte del gatillo Del disparador Ya les traigo ya la parte Sin el Y a ti Y a ti, Sofía Y poder decir Conche, conche tu mare Conche tu mare, la wea Es lo único que sé Podrías felicitar a un amigo que hoy es Un gran chico, llamó al camifón Y dije que esto es de parque Ahí ya ha retirado Este va así De esta forma En esta parte acá Es donde agarre el resorte Que sería Vamos a quitar Hay que cuidar para no Este es el resorte Que va por el pino La parte de arriba El botón Y ya casi desmontamos todo Falta solo la caja La parte de atrás Que es sujetado por un pino Que está acá Bueno, vamos a retirar Para Para que puedan ver Voy a cortar el video Y ya vuelvo Pues ya quitamos Como el El pino El elástico Ahí Lo retiramos Ahora hacia arriba Y listo Salió entero Y ya desmontamos Y ya desmontamos todo Y eso es todo Si le gustó el video Si el video le fue útil Suscríbete Deje tu like Para poder traer más videos Así Y eso es todo